Vas a respirar profunda, lenta y rítmicamente y vas a visualizar como llega una luz rosa. Ahora, vas a imaginar que una hermosa energía brillante que desciende de los reinos del amor y la alegría comienza a rodearte el cuerpo completamente. Mientras observas como esa luz te envuelve y te abraza, vas a reconocer que colores se desprenden de esa luz rosa. Sintiendo como esos punticos iluminados de color rosa y variaciones comienzan a entrar suavemente por tu respiración a cada célula, a cada partícula de tu ser. Inhalas y exhalas, lento y profundo, llevando hasta el bajo viente toda esa luz concentrada de colores. Y vamos a exhalar por la boca, permitiendo la liberación de todo aquello que ya no necesitas en tu vida. Inhalas y exhalas, activando ese amor incondicional en tu corazón. Y vas a sentir como en la medida en que se abre tu corazón, conectas el optimismo y la certeza. Y vamos a llevar a la mente nuevos conceptos para crear y manifestar una realidad donde puedas crear la realidad que mereces, la realidad que deseas. Permite que los sonidos a tu alrededor te conecten cada vez más. Como espíritu de luz que habita en este cuerpo, tengo que recordarme en principio que soy un pedacito del Creador que todo lo puede. Y que traigo en mi alma una herencia de aquellas cosas que merezco que me sucedan y que no he utilizado todavía. Ya que mis creencias de dolor, de fuerza, de sacrificio, me corrieron del camino verdadero. Cuando nacemos en la tierra, el reino de donde venimos nos entrega energéticamente un hermoso cofre imaginario. Con todas las recompensas, derechos, dones, sabidurías, talentos que nosotros tenemos que utilizar en nuestra vida. Por eso, quiero que repitas después de mí para poder activar la llave que abre ese cofre y puedas recordar para conectar los milagros y las bendiciones que ya son tuyas. Inhalas, inhalas y exhalas, profunda y rítmicamente. Y vas a repetir, sé que yo merezco una hermosa y larga vida. Merezco comprender todos aquellos asuntos que tienen dilemas para mí. Yo merezco activar las respuestas de soluciones que hay dentro de mi alma. Que se hagan presente en mi conciencia. Que me des cuenta que mi conciencia se abra para recibir un ancho camino donde pueda descansar. Donde yo merezco crear y disfrutar de esas creaciones. Yo merezco tener salud radiante, sostenida, asistida por esta energía que estoy respirando. Yo merezco deslizarme por los caminos del amor donde todo es fácilmente y con la gracia divina. Yo merezco, como hija o hijo de este universo que descendí de los reinos superiores de la creación, merezco abundancia a pleno. Y tomándome este derecho, yo abro en este momento las puertas sagradas de esta manifestación. Yo merezco ser amada, honrada y respetada en todas las relaciones que elegí. Porque soy un hombre, porque soy una mujer que va por la vida con el corazón abierto, esperando que se abran las puertas de lo que merezco. Yo merezco mis triunfos y merezco en grande reconocer que mis fracasos y errores son solo situaciones de aprendizaje que me hacen más sabio, más valiente y más poderosa. Yo merezco la paz en mi hogar. Merezco la paz en la ciudad, en el país donde vivo. Merezco un planeta vivo que evoluciona y eleva su conciencia. Merezco la paz en la ciudad, en el país donde vivo. Puertas abiertas en mi camino. Merezco la fuerza y la sabiduría del que da. Y para eso yo elijo ahora tener en abundancia para dar con gran generosidad mucho más, mucho más de lo que he tenido hasta hoy. Yo merezco como ser de amor escuchar a Dios en mi corazón. Sanarme instantáneamente hoy de todo lo que duele. Merezco la confianza pura de un futuro bueno. Merezco los abrazos pleno. Merezco los abrazos plenos de mis hermanos, amigos, compañeros. Merezco los besos dulces en mi rostro y en mi ser. De una hermosa alma, compañera de camino. Merezco un mejor destino y con cada palabra que estoy pensando y que estoy diciendo, abrí las puertas de lo que merezco. Te entrego ahora, desde este lugar espiritual, la llave en tus manos para que sepas que realmente lo mereces, aquí y ahora lo mereces. Te bendigo en este momento y quiero que transformes todo pensamiento limitante para que sea una bendición cada paso que das. Repite, todo el tiempo yo merezco, porque con certeza te lo digo, tú mereces, nosotros merecemos lo más grande, lo más amado, lo más sano, lo más hermoso, lo más puro y prolongado en el ancho y largo camino de la vida, lo mereces, lo mejor, más bello y hermoso. Así es, y hecho está.